Hola a todos y bienvenidos al canal de La Yoga Tu Vida. Mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy les traigo yoga para los riñones. Los riñones son los órganos que se encargan de eliminar los desperdicios del cuerpo conduciéndolos hacia la vejiga. Regulan y retienen los nutrientes y minerales necesarios para el cuerpo, por eso es sumamente importante cuidar de ellos. Cómo mantenerlos saludables, realizando actividad física con frecuencia por lo menos 30 minutos diarios, beber abundante agua eliminando toda bebida industrial, puedes también agregarle alguna actividad física que te ayude a liberar el estrés y la ansiedad como es el yoga y también manteniéndolos en un cuerpo saludable. La rutina de hoy trae diferentes asanas que van a favorecer los mismos y en caso que tengas dolores te van a ayudar a lidiar dichos dolores y también si tienes alguna molestia en la zona lumbar, esta rutina te va a favorecer también. Así que una vez listos, les invito a que me sigan, vamos a comenzar. Ok mis yoguis, una vez listos, vamos a sentarnos con las piernas cruzadas en la pose perfecta para por un instante conectar con la práctica. Las dos manos encima de las rodillas, cerramos los ojos y vamos a respirar. Vamos a relajarnos y siempre estar presente, lo que importa es el ahora. Pueden observar la respiración. Una respiración consciente que nos ayudará a conectar con la práctica. relajamos la zona del abdomen. Nos sentimos tranquilos. El cuerpo y la mente relajamos. abrimos los ojos de a poco. Vamos a salir de la posición y vamos a ir a pose de diamantes sentados encima de nuestras piernas y vamos a hacer rotación con el tronco lentamente. para ir calentando la zona lumbar. Respiren. Inhalando, tomamos el aire, vamos atrás, exhalamos. Inhalando adelante, exhalamos atrás. Lentamente. Si en algún momento sientes algún tipo de molestia, pasa por esa zona bien suave. Quedamos en el centro. Vamos a hacer rotación hacia el otro lado. Bien calmada y relajada. Esta práctica de hoy. Una última rotación. Y quedamos en el centro. Vamos a ir a cuatro puntos. Las dos manos alineadas, piernas, las rodillas alineadas con las caderas. Y aquí vamos a ir a cuatro puntos. Y aquí vamos a hacer la pose del gato. La barbilla va hacia el pecho y la espalda arriba. Exhalamos. 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 La cabeza atrás. Patilla al pecho. Esparada arriba. Exhalamos. abajo. Una vez más, arriba de la espalda, exhalen abajo. Aquí vamos a dejar los glúteos y las piernas como las tenemos ahora y solamente se van a mover las manos, los brazos hacia adelante y esta pose se llama la pose del conejo y nos va a ayudar a limpiar. Salimos de a poco y aún en la pose de 4 puntos vamos a llevar la mano izquierda por debajo de la mano derecha. La mano izquierda queda extendida hacia adelante y aquí relajamos. Una postura un poco rara pero nos va a aliviar bastante. Relájense. Vamos a salir de la posición y ahora vamos a ir hacia el otro lado, mano derecha por debajo de la mano izquierda. Estiramos las dos manos totales y aquí relajamos. Salimos de la posición y vamos a llevar los glúteos atrás y quedamos en la pose del del niño. La cabeza va hacia el suelo, los brazos extendidos y relajamos. Aquí vamos a salir de la posición. Primero vamos a cuatro puntos y vamos a hacer un perro boca abajo sin forzar. Las rodillas quedan hacia adentro y tratar de dejar la espalda cerca. Así que no se esfuercen. Respirando todo el tiempo. Vamos a mirar hacia las palmas de las manos y vamos a caminar hacia ellas bien lento. Vamos a quedar en el inicio del mar. Inhalamos las dos manos hacia arriba. Exhalen las manos al lado del cuerpo y conectamos aquí por un instante de pie. Relájense. Arriba las dos manos. Exhalen. Vamos a uttanasana. Tronco hacia adelante. Como es una rutina lenta para relajar esos molestos dolores. Nuestras rodillas van un poco hacia adelante. Y aquí vamos a relajar. Relajen la cabeza, los hombros, las patas. Inhalando nos devolvemos arriba a las dos manos. Inhalamos. Exhalen abajo. Exhalen abajo. Volvemos a inhalar. Manos arriba. Exhalen hacia abajo lentamente. Uttanasana. Las dos palmas de las manos al suelo. Los dos pies los llevamos hacia atrás. Quedamos en la pose de la tabla. Rodillas hacia el suelo. Vista hacia el frente. Y aquí vamos a hacer rotación con los glúteos. Vamos a ir hacia atrás como en pose del niño. Y al mismo tiempo vamos a ir hacia adelante. Glúteos atrás. Quedamos en la pose del niño. Exhalando hacia adelante. Movimiento lento, suave. Inhalamos. Inhalamos atrás. Exhalen adelante. Inhalen atrás. Rotación hacia el lado izquierdo en estos momentos. Exhalen hacia adelante por el lado derecho. Por ultima vez tomamos el aire. Atrás. Exhalen hacia adelante. Y ahora vamos a hacer rotación hacia atrás por el lado derecho. Quedamos en pose del niño. Exhalen hacia adelante por el lado izquierdo. Inhalamos. Nuevamente. Inhalamos. Exhalen hacia adelante. Tomamos el aire atrás. Exhalen hacia adelante. Y por ultima vez inhalamos. Vamos atrás. Exhalen hacia adelante. Y vamos a llevar todo el cuerpo controlado hacia abajo. Las palmas de las manos quedan a la anchura de los hombros. Inhalamos. Inhalamos. Respiramos. Y vamos a hacer la pose de la cobra. Inhalen arriba. Los codos quedan pegados hacia el tronco. El hueso cúbico queda pegado en el suelo. Solo se levanta el abdomen y la caja torácica. ahora es el pecho exhalen hacia abajo aquí se va a sentir más como funciona la zona lumbar, como la trabajamos se afavorecen todos los riñones ok, una vez más, arriba corra quedamos, respiren exhalen abajo una vez más, tomamos el aire, cobra abran el pecho exhalen abajo vamos a llevar glúteos atrás y hacemos la contrapostura en la pose del niño y relajamos vamos a salir de a poco de la posición, primero en cuatro puntos y vamos a hacer perro boca abajo nuevamente sin esforzar demasiado las rodillas hacia adentro estiramos las patas y relajamos observen la respiración miramos palma de las manos y vamos a caminar hacia ellas lentamente y quedamos en el inicio del mar caminar en arriba en el inicio de las dos manos exhalen abajo aquí vamos a abrir un poco las piernas las dos manos frente al corazón y vamos a llevar el cuerpo hacia abajo y quedar en cumplidas lentamente aquí vamos a quedar con talones pegados al suelo en la pose de balázara con los codos vamos a tratar de llevar un poco las rodillas hacia afuera proyectamos el pecho hacia adelante y vamos a respirar una posición que va a favorecer exactamente lo que estamos trabajando hoy los riñones y la zona lumbar si sientes algún tipo de molestia puedes modificar postura los codos no los pongas en las rodillas y quedas hacia adelante relajando la espalda como te sientas más cómodo y donde sientas más alivio así que ponte en donde te sea mejor para mí aquí poco a poco y te vas a sentar vamos a llevar las piernas total estiradas frente a nuestro cuerpo los glúteos afuera para que te sientas más exberto la pierna derecha la llevamos hacia nosotros aquí pierna izquierda queda extendida mano izquierda arriba y vamos a abrazar la pierna derecha mano derecha va hacia atrás y vamos a hacer poses de torsión y relajamos la pierna izquierda queda extendida puedes cerrar los ojos relajar y llevar tu concentración a la respiración siente tu respiración que va a aliviar ese dolor esa molestia que puedas estar sintiendo en estos momentos para favorecer todos tus riñones tu zona lumbar nos devolvemos al centro estiramos ahora la derecha izquierda va hacia nosotros la pierna mano derecha arriba abrazamos la pierna izquierda total y giramos hasta la torsión y relajamos salimos de a poco de la posición pierna izquierda piernas 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 extendidas las dos manos arriba llevamos el tronco hacia adelante y no vamos a forzar esta vez vamos a tomar los pies con las manos doblar un poco las piernas hacia nosotros como llevando las rodillas hacia el pecho y aquí vamos a relajar vamos a sentir más sensación de alivio en toda esa zona que estamos trabajando hoy cierra los ojos respira y nosotras nacen en toda esa zona sales de la posición y vamos a llevar todo el cuerpo hacia abajo y aquí vamos a relajar por un instante las dos plantas de los pies vamos a unirlas, las rodillas quedan hacia afuera y aquí relajas las dos manos las puedes dejar pegadas a tu cuerpo o las puedes abrir aún más para mejor relajación relajamos las piernas relajas todo el abdomen la zona lumbar la espalda los hombros los brazos la cabeza relajas el punto del entrecero relajamos el rostro también y vamos a hacer tres respiraciones bien profundas que van a oxigenar total el cuerpo conduciendo ese aire nuevo para el cuerpo total respiramos bien profundo tomamos el aire botamos el aire una vez más tomamos el aire botas el aire y por última vez tomamos el aire botas el aire botas el aire respiramos respiramos a tu ritmo primero llevas la pierna derecha extendida abajo luego la izquierda llevas tus dos brazos atrás de la cabeza extendidos estiramos total el cuerpo estiras bien aún con los ojos cerrados vamos vamos a ayudarnos a levantar para quedar como en el principio ojos cerrados aún relajas de a poco abre los ojos las dos manos van frente al corazón vamos vamos a agradecer por esta práctica namasté espero te haya sido de utilidad aquí te dejo mis otras redes sociales y dale un vistazo a la descripción del video ya que tengo otras rutinas que te van a ayudar a favorecer los riñones y ayudarte a aliviar los dolores en la zona lumbar nos vemos en la próxima chao chau